Bueno, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy quería armar un video para ustedes acerca del tarot, sobre todo de la historia del tarot, es decir, de dónde proviene el tarot, cuáles son sus orígenes, y también hacer una breve introducción, porque el tarot es una herramienta que se puede usar con distintos fines. Entonces, bueno, para hacer una introducción al arte del tarot, vamos a hablar de estos temas. Estuve haciendo una serie de investigaciones acerca del tarot y su origen, y fui escribiendo una pequeña monografía para ir leyendo y compartir con ustedes, ya que mi memoria es muy frágil y hay un montón de datos que me perdería si lo hago de memoria. Así que vamos leyendo y explicando. En un principio vamos a hablar de las distintas maneras en las que podemos comprender el tarot, y son las siguientes. El tarot puede ser interpretado como un viaje iniciático, un método adivinatorio, un simple juego de cartas, o una síntesis de antiguas doctrinas. Y vamos a empezar por el primero, explicando. El tarot como viaje iniciático. El tarot puede ser interpretado como un mapa simbólico, con señales, advertencias y consejos sobre la senda que debemos tomar para lograr la reintegración, entendiendo la iniciación como un proceso interior, no como una ceremonia externa. Si ellas se usan correctamente, nos brindará claves valiosísimas para nuestro autoconocimiento y nuestro propósito en la vida. Es decir que, en primer lugar, encontramos a las cartas de tarot como herramienta para nuestro propio camino iniciático, que es el camino de regreso al origen, de regreso a la esencia. Entonces, estos símbolos que presentan las cartas, nos presentan ciertas situaciones arquetípicas, con las cuales nos podemos guiar en nuestro camino. En segundo lugar, tenemos al tarot como método adivinatorio. El tarot es un elemento mágico que nos brinda algunas claves para conocer el futuro y, como tal, ha sido usado por videntes, feriantes, estudiosos, sinceros y aprovechadores. Los primeros en usar el tarot como mancia, es decir, método adivinatorio, fueron los gitanos, que aprovecharon las leyendas que se tejían sobre su supuesto origen egipcio para leer el futuro en los enigmáticos naipes. Bueno, esto es quizá la parte más conocida del tarot, ¿no? Como que uno va, le leen las cartas y le adivinan el futuro, si va a conseguir trabajo, si va a conseguir nueva pareja o no. Después tenemos la interpretación del tarot como un simple juego de cartas. Varios escépticos, como el inglés Michael Dumet, señalan que el tarot es un simple juego de cartas, un divertimento surgido en el norte italiano durante el siglo XV, negando toda vinculación con el esoterismo y con tradiciones antiguas. Bueno, esta es otra visión del tarot, un poco más profana, material, como ocio, ¿no? Como método para divertirse, jugar a las cartas. Y la última interpretación es el tarot como síntesis de antiguas doctrinas. Por alguna razón, ciertos conocimientos ancestrales debieron esconderse, o como dice Elíade, camuflarse. Y el mejor medio para esto fue un mazo de cartas, como ya veremos más adelante. Por esto muchos autores se refieren al tarot como el libro de Thoth, un compendio de sabiduría hermética que sobrevivió a la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Es decir, que el tarot vendría a ocultar dentro de sí una serie de escritos esotéricos que nos muestran justamente el camino del héroe y mediante el cual se ha transmitido este conocimiento que supuestamente lleva perdido años. Sin embargo, está camuflado en el tarot, justamente para que la gente no se dé cuenta de ese mensaje profundo. Ahora voy a entrar a hablar un poco más acerca de la historia. Aunque los inicios no están para nada claros, hay muchas teorías, hipótesis, de dónde y cómo surgió el tarot. Así que vamos a leer alguna de ellas. La conexión Atlante-Egipcia. Si tomamos como cierto el relato de Platón, Poseidonis habría sido la última porción de tierra que sobrevivió a una serie de cataclismos, hasta que finalmente se sumergió en las aguas. Según la tradición esotérica, la civilización egipcia apareció después de la evacuación de los atlantes que escaparon al hundimiento de Poseidonis. Muchos relatos ocultistas cuentan cómo los sabios de la Atlántida huyeron de la catástrofe exiliándose en América y Egipto, donde intentaron revivir las ciencias y la tecnología del continente perdido. Esto también me hace acordar un poco de las pirámides, que se habla de cuál es la conexión entre las pirámides, por qué están en América, por qué están en Egipto. Bueno, acá hay una teoría que explicaría. Los atlantes, al hundirse su isla, emigraron y comenzaron nuevamente su civilización. Según estas concepciones, los sacerdotes e iniciados del continente perdido volcaron todo su conocimiento para el renacimiento espiritual de su nuevo hogar, creando los cimientos de las escuelas de misterios de Occidente que en pocos siglos se difundieron por toda la región. Afirma Santiago Bovisio que las 22 figuras del tarot, que son símbolos cosmogónicos, antropogenéticos y teológicos, son de origen atlante. Todos los pueblos arios reprodujeron estas 22 figuras en sus diversos templos, modificándolas paulatinamente. Los egipcios la sacaron del oscurantismo en que habían caído, devolviéndoles su prístina belleza artística y significativa, llegando a confundir estas imágenes con sus dioses. Y todas las religiones tomaron del tarot figuras y símbolos. Acá Santiago nos quiere decir en realidad el origen antiguo que tienen estas cartas, hablando incluso de los atlantes, que eran ellos dentro de su sabiduría, porque también se dice que era un pueblo muy avanzado, pero que habían caído en ciertos pecados, en ciertos errores. Entonces habían perdido todo lo que habían conseguido, todo el nivel de conciencia. De esa manera sufrieron el hundimiento de su tierra y tuvieron que emigrar y volver a crear la civilización desde cero. Y fue en todo esto que aparece el tarot en este nuevo mundo, traído por los atlantes. El primero en hablar de un nacimiento en Egipto del tarot fue el mismo Antoine Kurt. Si se nos dijera que existe en nuestros días una obra del antiguo Egipto, un libro que se salvó del incendio que redujo a ceniza a su magnífica biblioteca y en el que se trata de la más pura de las doctrinas, referentes a ciertos asuntos muy importantes, es seguro que una gran mayoría se apresuraría en conocer un libro tan extraordinario y precioso. Si a esto añadimos que tal libro se ha divulgado en una gran parte de Europa y que desde hace siglos está al alcance de todo el mundo, la sorpresa sería todavía mayor. Pero llegaría a su colmo si afirmáramos que jamás se sospechó de su origen egipcio, que le tenemos muchas veces entre las manos sin saberlo, que nadie se ha preocupado en descifrar una sola de sus hojas y que el fruto de tan elevada sabiduría es considerado como un conjunto de figuras extravagantes sin mérito alguno. ¿No se diría que deseamos divertirnos a costa de nuestros lectores? Pues bien, este libro sí que existe. Lo repetimos, ese libro egipcio, único vestigio de sus soberbias bibliotecas, existe y es tan común que ningún sabio se ha dignado a ocuparse de él. Antes de nosotros nadie sospechó su ilustre origen. Este libro está compuesto por 77 páginas y también por 78. dividido en cinco clases, cada una de las cuales ofrece aspectos tan variados cuanto instructivos y entretenidos. Digámoslo de una vez, este libro es el tarot. De vuelta aquí vemos como una teoría sobre el origen antiguo, ¿no? Y como el tarot encierra en sí mismo sabidurías, sabidurías antiguas, que se han perdido en la memoria del tiempo, pero sin embargo que se mantienen estos símbolos. Y aquí entramos también en la importancia que tiene el símbolo, porque el símbolo en realidad contiene adentro de él un montón de mensaje, que si nosotros lo vamos a traducir a palabras, sería mucho más complicado de expresar. Por ejemplo, uno podría explicar lo que es el miedo y dar con lujos de detalles biológicos sobre qué mecanismos se activan cuando aparece el miedo, o simplemente podríamos poner a un león o una serpiente. De esa manera, ellos serían un símbolo del miedo y de muchas otras cosas también, ¿no? De la fuerza, del fuego. Pero cómo ese símbolo, cómo esa imagen, en realidad contiene en sí misma un mensaje que es mucho más profundo que cualquier palabra que podamos llegar a nombrar. El reconocido ocultista, francés Eliphas Levi, se hizo eco de esta afirmación y en sus obras divulgó esta relación del tarot con la tierra de los faraones. La base de la ciencia jeroglífica absoluta era un alfabeto en el que las deidades estaban representadas con letras. Las letras representadas con ideas. Las ideas eran convertibles en números y los números eran signos perfectos. Este alfabeto jeroglífico fue el gran secreto que Moisés encerró en su cábala. Acá vemos también la conexión que hay con el alfabeto hebreo, ¿no? Que también es traducido a números, también a sonidos. Es decir, la multiplicidad de dimensiones que tiene una sola cosa. Ahora bien, este alfabeto es el famoso libro de Thoth. Y el conde de Gebelin fue quien adivinó que había sido preservado hasta nuestros días en forma de cartas de tarot. Según la leyenda, varios magos y consejeros del faraón conspiraron en su contra, utilizando hechizos mágicos tomados del libro de Thoth. Que buscaban la muerte del monarca. Sin embargo, el faraón descubrió la conjura y más de 40 funcionarios y nobles involucrados en ella fueron ejecutados sin piedad. Como consecuencia de las brutales represalias, el libro mágico fue destruido y olvidado. Pero la historia cuenta que volvió a aparecer una y otra vez a lo largo de la historia. Es decir, que era algo que se repetía, que por más que querían eliminar, no lo lograban. El libro de Thoth es relacionado con el libro de Enoch, un texto profético de carácter apócrifo que se nombra en la epístola de Judas del Nuevo Testamento. De acuerdo a las influyentes concepciones de Levi, Enoch parecería idéntico al Hermes Trismegisto egipcio. Mientras el famoso libro de Thoth, escrito integralmente en jeroglíficos y números, sería la Biblia oculta, anterior al libro de Moisés y llena de misterios, a la que el iniciado Guillermo Postel alude con tanta frecuencia en todas sus obras, bajo el título de Génesis de Enoch. Es necesario dar a conocer la teoría científica del biólogo inglés Rupert Sheldrake, conocida como resonancia mórfica. Esta teoría postula que cada especie tiene un campo de memoria propio, el cual estaría constituido por las formas y actitudes de todos los individuos pasados de dicha especie, y su influencia modelaría a los individuos futuros. Acá vemos que está hablando sobre el concepto de inconsciente colectivo, es decir, una memoria que se va generando a través de los años por esas memorias individuales, van creando una memoria colectiva. Es decir, que si yo tengo miedo a un león, es porque alguien en la prehistoria o en algún momento se enfrentó con un león o muchos humanos y han sentido miedo. Entonces es una manera de prevenir posibles problemas o ataques. Los lectores familiarizados con la literatura de Carl Gustav Jung encontrarán coincidencias entre las hipótesis de Sheldrake y el inconsciente colectivo, mientras que los esoteristas notarán una gran semejanza con la antigua enseñanza de los archivos akashicos. Acá vemos también algo importante dentro del esoterismo. Algo que se usa mucho hoy en día, que es la lectura de registros, la lectura de registros akashicos, tiene que ver con esta memoria colectiva del inconsciente colectivo. La teoría de Sheldrake incluye una vinculación metafísica con los antiguos, que es uno de los fundamentos de todas las religiones y credos. Según Sheldrake, a través de la participación ritual, el pasado se vuelve presente. Los participantes actuales se vinculan a todos los que pasaron antes, con los antepasados y, en última instancia, con el momento creador primordial que conmemora el ritual. El momento sagrado de la misa no solo se relaciona con las misas precedentes y siguientes, también puede considerarse una continuación de todas las misas que tuvieron lugar desde el momento en que se estableció el misterio de la transubstanciación hasta el presente. Un ritual no se limita a repetir el ritual anterior, sino que se vincula a él y lo continúa, sea en periodos regulares o de otro modo. Así las cosas, el Grial ha sido identificado como la piedra filosofal y o como la sangre real. En realidad, la obra del Santo Grial tiene tres ramas. Por un lado tiene la rama celta, cristiana y alquímica, vinculada con la alquimia. El Santo Grial contiene cuatro objetos, espada, bandeja de plata, la lanza y el Grial, estando relacionados con los cuatro elementos de nuestro planeta, aire, tierra, agua y fuego. Según la teoría de Kurt de Gebelin, el tarot llega a Europa procedente de Egipto, apareciendo al norte de Italia, León y Marsella en el siglo XIV, luego de la ejecución de los caballeros templarios. La idea más extendida es que la trajeron los gitanos, tradicionales lectores de la buena aventura y depositarios de importantes saberes tradicionales. Lo cierto es que la palabra gitano procedería de egipciano, habitante de Egipto. Lo único que podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, es que los arcanos mayores del tarot sintetizan un sistema simbólico de conocimiento. De vuelta, es la síntesis, es la esencia misma de estos conocimientos filosóficos y esotéricos, pero no están explicados bajo palabras, sino bajo símbolos, imágenes. Entonces, si queremos hacer un estudio más profundo del tarot, ya hemos comprendido que el origen histórico que tiene se pierde en la memoria de los años. No sabemos de dónde surgió, sí sabemos que es muy antiguo, que viene de otras razas, de otros pueblos, de otros lugares, de otras religiones, incluso perdidas, que han tenido que volver a nacer de cero, pero, sin embargo, este conocimiento tan antiguo se conserva. También tenemos que comprender que es un lenguaje simbólico, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, tiene que ver con esa conexión metafísica que tenemos entre las personas de todos los tiempos y todos los lugares. Entonces, para continuar con este estudio, vamos a tener que hacer una investigación acerca de los símbolos. ¿Qué es el símbolo? ¿Cuáles son los símbolos que encierra el tarot? ¿Y cuáles son sus significados? Para así poder desvelar todo este mensaje oculto que tiene adentro de sí. Bueno, espero que el video haya servido como introducción, que me dejes las preguntas que tenés en los comentarios, que hablemos y charlemos de esto. Te mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!